¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale primo! ¡Sale campeón! 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 ¡ Que grande, los parces rojos Siempre alentando a los muchachos Hinchada que debo decir Es muy de mi agrado Espectacular ese recibimiento Ahora vamos con Esportivo Luqueño de Paraguay Y miren también lo que es ese recibimiento Otra hinchada que debo decir Que me encanta la verdad Es la de Luqueño Un espectáculo Miren lo que es ese colorido Esas banderas grosas Ese aliento Dale, dale que explotó la fiesta Que grande, loco Que grande Y si hablamos de grandes Tenemos al DIM Al Medellín Y miren este recibimiento Con este mosaico O tifo Como le quieran decir Los masters En tifos Se que se viene Un recibimiento De la san puta Como están los muchachos Miren lo que es eso Miren lo que es eso Puta madre Que buen recibimiento Que espectáculo Miren lo que es esa fiesta Se cae el Andanasio Loco Con ese aguante Miren lo que es eso Miren lo que es eso Loco Zarpado Aliento El sordecedor Otro espectáculo De Medellín Y la resistencia norte Impresionante Impresionante Y si hablamos De impresionante Recibimiento De River En la copa Contra Boca Y se viene Se viene algo grosso Mierda Miren lo que es eso Descomunal Sin duda Cancha pero Cancha explotadísima Loco Que pedazo De recibimiento Otro vieja Miren Escuchen lo que es ese aliento Lo que es esa fiesta Loco Pedazo de hinchada Que tiene River Indiscutible Hay que llenar el monumental Loco No entraba un alma Ahí Tranquilamente De cuando 60 mil personas Había ahí Y vamos Finalizando Con Peñarol Otro grande Del continente No podía faltar Otro que juega Cancha explotada Loco Otro que tenía Mosaico Y se viene La fiesta Miren 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 lo que es esa fiesta Loco Increíble Impresionante Sin duda Pedazo Pedazo de recibimiento Que increíble Descomunal Loco Vamos con ese aliento Muchachos Impresionante Impresionante Lo que es Peñarol No sorprende Igual No sorprende Pero Que increíble Miren Miren lo que es eso Loco Es espectáculo Amigos Así pasa la segunda parte De Hinchadas Sudamericanas Con sus recibimientos Espectaculares Ya saben El recibimiento Que más les gustó Lo dejan ahí En los comentarios Y si este video Les gustó Denle like Compartan Suscríbanse Sería mucha ayuda Para que este canal Siga creciendo Recuerden que en la descripción Tienen mi Facebook Y mi Instagram Vayan a seguirme Y los espero en el próximo video Amigos Un abrazo grande